Hola, buenas tardes. Volvemos con un nuevo capítulo de No Here's Prophet y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Justo, justo, justo acabamos de llegar a la puerta. Aquí está la puerta onírica, pero primero vamos a curar al líder, curar al líder, curar al líder. Tengo que curar a la gente también, tío. Es que no bajo tanto a la gente. En vestida está muy bien, porque es haz ocho de daño. Y recibirás daño en represalia, vale, pero si te cargas obstáculos no. Y es un arma. ¿Merece la pena? Pues probablemente. Demasiado broken. Esto está bien, pero ya lo tengo ocupado. Creo que lo voy a vender todo. Necesitamos... Ay, no tengo tienda. Putadón. ¿A quién tengo herido? A ser vale, inmano salvaje... Furia, copia una carta del líder. Bueno. Y un monje guerrero. El estafador... Tengo muy... Espera. ¿Tres incluido? Tres al superior, sí. Está muy bien para cuando usas cartas débiles, pero... Esto está bien. Es que tampoco me rentas. Es que tampoco me rentas. Es que tampoco rentas, tío. No rentas, porque eres 4-2. Para eso. Mira. Adaliz. Carga fulminante. Carga. Y fervor. Y es un 4-4. Mucho más estable. Vamos así. Vale, bien. Y aquí... Podría subir nivel. Si tuviese dinero. Que no tengo. Vende. Pues vale. Podría quitar... Cosiñas. Que no voy a quitar. Va. Vamos. Espera, espera, espera. Sí voy a quitar cosas. Esto no es malo. Estos no son malos. Estos no son malos. Este me... Lo voy a quitar. Estos... Me los puedo quitar también, ¿eh? Esto está bien. Esto está bien para limpiar. Bueno, pero me lo puedo quitar. Tengo bastante de daño. O sea... Puedo hacer bastante, bastante daño. Tirándole a la cabeza... Todo. Que es... Actualmente... La base de mi estrategia. Llegó el momento de entrar en la cripta. La enorme puerta de metal se erguía ante nosotros. Empotrada directamente en la roca. Vale, esto ya lo habíamos visto. Abrir la puerta. Cuatro curado el profeta. Nos reunimos ante la puerta y toqué con mi mano... Eh... Derecha la puerta sintiendo el frío gélido del extraño metal. Y a la vez cogía a Ishita. De la mano izquierda. Todo el mundo me siguió. Haciendo una cadena. Llegó el momento, amigos. Concentraos en la puerta. Se hizo el silencio y la puerta se abrió poco a poco. Dejándonos que sus hojas se deslizasen... A los lados, desapareciendo la roca. La cripta nos daba por fin la bienvenida. Vale. La puerta se abrió sin emitir ningún ruido. Tras ella no había nada más que oscuridad. El aire del interior... Llevaba... Muchos años de estancado. Poco a poco, las luces del túnel empezaron a iluminarse. Parecía que la cripta sentía nuestra presencia. Las paredes y el suelo estaban hechos de pequeños paneles brillantes. Nada más dar mi primer paso en la cripta, pude sentir como todo el lugar despertaba de su letargo. Las paredes parecían estar hechas de máquinas que resonaban en mi mente. Y desde las profundidades de la cripta, una voz familiar me llamaba. Una voz igual que la que provenía del núcleo de la estrella caída. Pero la voz era ininteligible. Al menos por ahora. Convoy. Vamos a echar aquí un chat. El mismo. Vale. ¿A dónde tengo que ir? Vale. Vale, vale, vale. En nuestra huida nos encontramos abiertas las puertas de uno de los accesores. Quizás podrían sernos útiles como atajo. Evitando así los puntos de control infestados de chatarras. Más cinco de profeta. Pero más uno. Algo. Vale. Ajá. Pensamos que era mejor no arriesgarse a descender y proseguimos por nuestro camino por el túnel. Pero obviamente esta ruta era más peligrosa en una intersección. Vale, sí que nos iría. Vamos hasta aquí. Vale. Nuestro convoy había llegado a un control de seguridad abandonado. Los arcos que lo componían se extendían por todo el camino. Todo parecía estar apagado. Había dos edificios pequeños cerca. Por su aspecto debieron de ser instalaciones de almacenamiento. Así que quizás contenían algo interesante. Hostia, que sí contenían cosas interesantes, ¿no? Hace seis de daño a una unidad de enemigo obstáculo, pero recibirás daño en represalia. Hombre. Para eso prefiero que tengo. No por nada. Si tienes seis células de energía o más, al final de tu turno... ...una bestia 2-1 se unirá a tu campo. ¡Viva! Y pilas, vale. Continuamos. Vamos a la batalla. Sí, sí, los reivindamos, chaval. El convoy llegó a un giro extraño en el corredor, topándose con un canal de ventilación enorme. Una tenue luz se colaba entre las aspas del ventilador inerte. Un segundo después, un enjambre de pequeños drones surgió detrás del ventilador. Tras salir de su escondrijo, comenzaron a disparar a la descripción. Veintiuno de vida. Vamos con ello. ¡Uh! Un algo. Esto también es un algo. Espejo fuera. ¿Qué hacías tú, furia? Objeto de lujo, me interesa. Perfecto. Especialmente el turno. Perfectísimo. No, esto lo tengo que darles, que es bastante shit. Esto me lo llevo De primero Esto lo ponemos aquí Y de momento Vamos a defender así Hace un daño objetivo Me da un poco de agua Hace un daño mejor Si esta unidad hace daño Todos los seguidores Vale, atraviesa Sería lo suyo Puedo hacer dos de daño a un objetivo Pero es robusto así que nada No me interesa Este sí que lo puedo tirar Más uno Más uno Cinco y cinco Diez Diez Catorce Quince y dieciséis Vale y 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 cosas que pasan pero bueno ya murió no y llevamos unas cuantas chatarras 1 2 1 furia cuando sale 3 de armadura y es 4 3 4 me coste 6 7 4 furia ejerzo 1 de daño y y mete 6 este está bastante bien vale cuál es la cosa uno de coste 2 de coste 3 están fuera tengo a todo dios herido no me jodas camorra y fervor provocación y veneno vamos a limpiar vamos a limpiar dónde está la no está porque me sale qué quieres alguna de mis armas Yo creo que así está bien, mazo Oye, que tengo pilas Bro, que tienes pilas Juggernaut Todos los seguidores Obtienen más dos y más cero Y todos los seguidores enemigos sufren dos Boom Y este Uff Más seis, más seis, Juggernaut Es un finisher Como hay Dios No, no Vamos a donde hay que ir Campamento de los demonios azules Estamos ya tocadines Conseguimos llegar al campamento de los demonios azules Los cuales se quedaron sorprendidos al ver gente de piel azulada entre nosotros Bueno, lo que hay Les ofrecieron un hueco en su comunidad Ya que confirmaron que estaban todos infectados con el Jajal Hit El parásito que afligía a todos los demonios azules Me da igual No me importa, en serio Ayudamos a los supervivientes a bajar Vale Justo cuando nos íbamos Espérate Un leproso gigante Se acercó a nosotros Esperadme Habéis probado que sois compasivos con aquellos de tez azulada Yo y otros tantos hermanos Querríamos unidos a vuestras filas Y sin estar heridos Un montón de peña Sin estar herida Y que está de putísima madre Se cura dos de vida al turno Un 4-5, tío Está súper bien Y aparte que me dan dos veteranos reforzados Sabes que ya de por sí están muy bien Provocación robusto Es que está súper bien tú Porque lo de robusto era que te Sufra daño mortal No morirá Sino que se ha empujado en la cacilla de detrás Y se mantendrá como un punto de vida Esto es tochísimo Porque si tiene provocación Le tienes que atacar Si lo tiras para atrás Solo se tiene que mover para adelante Y no atacar Y tiene 5 de daño Tremenda esa carta Pero tremendísima, ¿no? Vamos a caitar Quizá este Y ponemos a la que me acaban de dar ¿Dónde estás? Ray Pero ¿qué coste tienes? ¿Cuatro? Joder, mejor del esperado Aquí Seguimos avanzando Curar seguidores Necesitamos curar gente Para ayer Ver el convoy La mítica Nos metemos algún chute de algo Del que más chute Seguimos andando Vale Estábamos en medio de un corredor Tan inmenso Que hasta el mayor de nuestros vehículos Parecería un juguete cruzándolo El techo sobre nosotros Estaba tan alto Que apenas reflejaba la luz De repente Esa penumbra Se llenó de luces parpadeantes Descendiendo hacia nosotros Se trataba un enjambre de chatarras Kiki hizo un asfamiento Puedo crear una distracción Dale Siguieron a Kiki Hacia los túneles laterales Perdimos a Kiki ¿O qué pasó? Por fin hemos llegado Al corazón de la cripta Ante nosotros Había una rampa curvada Que descendía A una sala enorme y oscura Justo entonces Como si se sentiese En nuestra presencia Una galaxia de luces azules Se encendió en medio de la oscuridad Acto seguido Una voz proveniente De las estrellas Es llenó mi mente Actividad cripta 6% ¿Por qué me has llamado? Sistemas de cripta en riesgo Integridad de consciencia artificial en riesgo Sistemas de renovación planetaria en riesgo Cuarentena de emergencia Activada ¿Qué te pasa? Emergencia planetaria Infección desconocida Prioridad eco black Vale Podía sentir como su consciencia de la máquina Estaban apuros Gastando todas sus energías Y mantener su integridad ¿Qué emergencia? Abismo preservar Activando chases Con esas palabras extrañas Una nueva voz se quedó callada La nueva voz se quedó callada Y unos instantes más tarde Un ojo rojo se iluminó en la oscuridad Una masa gigantesca surgida de la propia cripta Se mostró Seguida por un enjambre de chatarras Preparadas para defenderla ¿Qué quieres movida? 25 de vida Vale Y aislas Todos los artefactos Me parece genial Hermosísimo además Pues Menuda mano ¿no? Estamos turno Vale 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 Tengo cuatro Tengo cuatro ¡Vamos! 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 Perfecto Es que no pasa nada, ¿sabes? Me da exactamente igual Clavo a este Clavo a este Igualamos su fuerza ¡Pum! Me quedan ocho Colmar robusto Bueno... Cuatro Y cinco Vale, nos llevamos un escudo balístico Esto está bastante guapo, ¿no? Armadura inicial dos Y más cuatro armadura trencher arm Bueno, no está mal si se desmonta Con una explosión tremenda Las partes que componían la máquina Se partieron y el remolino de chatarra Se ralentizó La consciencia que se apodaba a sí misma como Durga Volvió a hablar Haciendo que las estrellas azules titilasen Podía sentir su presencia Más despierta y viva que antes Objetivos inmediatos Limitar la influencia operacional de Cavalti Destruir... Chasis Flint ¿Por qué debería...? Lista de aliados Durga Conciencia primaria Deteniendo corrupción vírica Lista de enemigos Calarti Corrupta Flint Chasis computacional Esclavo de Calarti Vale ¿Quién es Calarti? Propósito de defensa de la cripta Y asistencia planetaria de guerra Inactiva Estado actual Reactivado tras la reactivación de la cripta Integridad 23% Corrupción Crieto vítrica Activa Propósito actual Independencia computacional 74% de certeza Vale Es una subrutina de ataque De esta IA Que se está intentando separar Para convertirse en algo de ataque Porque esto está diseñado Para controlar un virus Y la otra parte Era para defenderle Pero como la amenaza del virus Es tan grande Está intentando salir Para cargarse a todo el mundo Para que no se expanda el virus Eso parece La mítica, vamos Contaminación crítica Ejecutar ocaso Probabilidad de supervivencia Por el personal de mantenimiento 0,02% Advertencia El apagado de los protocolos Puede estar comprometido De infección greto vírica Posibilidades reducidas De reparación estándar Y reactivación de protocolos Vamos, que mataste a la gente que había aquí Advertencia Reactivación de carácter Y la voz cambió de nuevo ¿Pero qué quieres? ¿Pelear? ¡Peleamos! ¡Te reviento! ¡30 de vida! ¡Me la suda! Ah, venga ¡Mierda! Tengo dos desintegrares, hermano ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Escucha! ¡Montaste la mierda! ¡No me paso! Aquí van 16 de vida Te quedan... Nah 14 A mayores 16 17 18 19 20 21 21 Bueno, hijo 21 Es que como te golpeé te reviento, tío Voy a limpiar Vamos a hacer, gente Arturde y hecha para atrás Vale Sin problema Más 4 menos 2 Esto... Mete una hostia terrible O sea... Pero... Muy fuerte No va a poder hacer nada, tío Me da igual Sigues en... Ah, bueno No... Es un punto 3, pero vale Entiendo... Vabbene Tengo un punto 3... �� ¿Le puedo clavar? Ah, a ver. 8 18 Este todo. ¿Me interesa realmente clavarle 18? Puede que sí. Sí. Definitivamente sí. Me parece una lástima. Porque voy a perder la estonidad, que es muy buena. Sacador. Muchísimo daño. Menuda hostia me va a soltar. Se acabó el combate. Aturdo un seguidor. Coste 3, 3 de daño. No me renta, ¿eh? Continuar. Nuestras armas habían destrozado hasta la última de las chatarras. Un ruido fortísimo similar al de una tela rasgándose nos obligó a taparnos los oídos mientras el ojo rojo se desvanecía. Dejamos el cadáver metálico atrás y caminamos hacia las estrellas azules. Un cúmulo enorme de su estrato de procesada se extendía ante nosotros. Había resultado dañado tras nuestra pelea, pero podía sentir que la conciencia que lo habitaba aún seguía con vida, aunque estaba sufriendo. Abriendo cámara de sevillas de Atman. Advertencia. Infección grietovítrica crítica. Simbiosis requerida para asegurar los objetivos. Una selección reforzada del suelo cedió en cuestión de segundos revelando en su interior tecnológico brillante. La apertura estaba llena de una serie de cilindros pequeños. Dentro de cada cual había un enjambre de nanitas especializados en algo. Solamente uno de estos cilindros emitía algo de luz. Cuando lo toqué, pude sentir la chispa de conciencia en su interior. Estaba activa, pero latente. Cama de gestición de semillas Atman. Semillas de inteligencia de maquinaria sin contaminar. Requeridas para generar un nuevo nivel de inteligencia planetaria. Generadas gracias a la inteligencia planetaria previa a la infección. Vale. Se requiere gestación por simbiosis en un tecnópata. Advertencia. Su utilización provoca la disolución de la conciencia propia. Vale. Con la exposición de luz cebadora se mostró lo que quería hacer. Plantar la semilla a mí mismo. Eso me haría aprender y crecer y hasta ser parte y fundirnos en un único ser. Un ser más cerca de los dioses que de los humanos. Advertencia. Las estrellas azules empezaron a desvanecerse. Adiós. Y tras montar esa palabra final, la última de las estrellas se apagó. ¿Fundirse con la máquina? Buah, ¿por qué no? Tomé la frágil y diminuta bola de la cámara y sostuve mis manos. Podía sentir cómo respondía mi tacto y a mi presencia despertándose. Una vez abierta la semilla, el enjambre contenido dentro se movió hacia mí, extendiéndose y desvaneciéndose como la ceniza en la brisa. No obstante, podía sentir a todos y a cada uno de los elementos interactuando conmigo, como un murmullo continuo acariciando mi corteza cerebral. Durga me explicó que la nueva inteligencia tardaría muchos meses en generarse por completo. Durante ese tiempo sellamos la entrada a la cripta y esperamos a algunos integrantes del convoy explorar la cripta para destruir las pocas chatarras que me deregaban por los túneles. O para aprender más de las máquinas que quedaban allí. Muchos archivos estaban corruptos y dañados, pero aún había un cúmulo de sabiduría esperándolos. No tardamos mucho en establecer una comunidad en la cripta. Durga nos dejó algunas granjas y un montón de conocimiento. Nos quedamos casi todo para nosotros y tuvimos varios enfrentamientos con los vástagos durante un tiempo. En ese periodo la mente en mí creció. El murmullo había evolucionado hasta convertirse en parte de mi vida y había aprendido de nosotros. Al final nos convertimos en nosotros y nosotros nos convertimos en mí mismo. Ahora mi mente era mayor y más rápida y era hora de dejar atrás este cuerpo para fundirme con la cripta. ¿Vale? ¿Qué debería hacer con todo este poder recién redescubierto? La antigua inteligencia era encargada de gestionar el sistema planetario y la navegación estelar. La caída destruyó ambas cosas, aparentemente de manera definitiva. Él tenía que encontrar un propósito propio, un camino personal. Restablecer el control o restaurar la civilización. Mi escala temporal cambió, ya que mi cuerpo no se descomponía de manera inevitable. Ahora podría planear la reconstrucción del mundo a lo largo de los milenios, en lugar de décadas. El comercio era una manera de conseguirlo y la cripta ofrecía muchas recompensas que compartir. Por otro lado, los principios de la espiritualidad y la religión se podrían emplear para acalmar a las acciones beligerantes. Otra manera sería utilizando los conocimientos antiguos para iluminar el planeta de nuevo. Aunque quizás la dulce promesa de seguridad y libertad era suficiente para motivar a todo el mundo. Gracias a mis seguidores y chatarras, difundí el hecho de que la cripta era un lugar seguro en el mundo que recibiría los mismos cuidados. Nada de castas sacerdotales, parias, ricos o pobres. Así es como todos los que no tenían nada vinieron a nosotros. Bajo mi protección y con ayuda de las instalaciones de la cripta, la montaña se convirtió en un refugio para todos los necesitados. De aquí en adelante mostraríamos al resto del mundo una manera mejor de hacer las cosas. ¡Victoria! ¡Pum pum! Y así, entiendo que este juego tiene muchos más finales, pero en principio ya conseguimos el primero. Sí, el juego me ha gustado mucho, así que si os gusta ya sabéis darle like y darle visualizaciones cariño al niño, al vídeo, lo típico. Así que nada, nos veremos en la próxima serie. Hasta entonces, cuidaos mucho y sobre todo, sed buenos.